Sergio Cebolla, Sergio, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Sergio? Vosotros habéis interpuesto, tú has interpuesto una denuncia contra Ábalos para saber realmente qué es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Correcto, nosotros hemos presentado una querella. Ah, querella, directamente. Una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para, precisamente, impulsar el procedimiento y averiguar qué es lo que ha ocurrido y por un presunto delito de prevaricación administrativa. Porque entendemos que han autorizado la entrada en el espacio aéreo español y europeo, que está prohibido por la decisión del Consejo de Europa y ha transitado, del CIR Rodríguez, ha transitado por territorio español. Estamos viendo ahí esos fragmentos de la querella que habéis presentado. Efectivamente, solicitar la identificación de todas las personas que estuvieron en aquel momento. Hay que recordar que es del domingo al lunes de hace dos semanas, ¿verdad?, en estos momentos, que ocurrió todo más o menos entre las once y media de la noche y transcurrió, bueno, transcurrió realmente hasta las, por la información que yo tengo, hasta las siete y cuarenta de la mañana del lunes, porque pasó noche en dependencias españolas de la zona VIP de la terminal ejecutiva, ¿verdad? Así es, así es. Hemos solicitado al Tribunal Supremo una medida cautelar de aseguramiento de pruebas para que las grabaciones, tanto internas como externas, se identifiquen los registros de vuelo de la entrada y salida del avión privado y del avión comercial en el que salió del CIR Rodríguez hacia Catar. El registro de vuelos y saber por qué no se ha pasado por pasaporte y por qué no se la detuvo y se la deportó a Venezuela. Sergio, la información que hemos publicado nosotros en Noque y Diario aludía no solamente a que cruzó ese arco detector, el control policial, el control de aduanas, pasó, entró en territorio español, cosa que no podía hacer, según esas sanciones de la Unión Europea y los tratados a los cuales estamos adscritos y estamos adheridos por parte del Reino de España con toda la Unión Europea. Pero había una información adicional, que yo creo que tú has aludido ya a ella, directamente desde esa terminal ejecutiva, el vuelo que cogía, que tenía ella que embarcarse entre las 7.40 y las 8, no estaba en la terminal ejecutiva, sino que estaba en la T4. Bueno, ahí de nuevo, lo de paseando a Miss Delsi, cobró más sentido que nunca, la montaron en una furgoneta privada sin escolta policial, cosa que está absolutamente prohibida, y una persona que no podía transitar por ese espacio, fue recorriendo privadamente y sin policía judicial toda la zona que separa entre la terminal ejecutiva, la terminal privada y la T4. Exactamente, es decir, ya de por sí entrar en un espacio aéreo ya implica hacer una resolución injusta sabiendo, por eso es el presunto delito de prevaricación, ¿vale? Entonces, ya porque se acogían que si es territorio español, que si no lo es, que si es de tránsito, que si está rechazado, es que ya en el hecho de entrar en un espacio aéreo ya de por sí es prevaricado, ¿vale? Pero es que es territorio español, según la sentencia y la jurisprudencia, eso no hay duda. Entonces, ha mentido reiteradamente Ábalos porque sabía que no podía reconocer que ella había estado en España. Pero es que voy a la mayor, es que entrar en el espacio aéreo ya es incumplir la normativa europea de prohibición de entrada en el espacio europeo y español. Entonces, es que ha prevaricado y hemos solicitado una serie de medidas cautelares al Tribunal Supremo y estamos pendientes que nos contesten para que no destruyan las grabaciones, ¿no?, ni destruyan la documentación. Estábamos viendo, según hablaba Sergio, estábamos viendo en pantalla precisamente las imágenes de las dependencias en las cuales pasó la noche. Una zona VIP, una especie de mini hotel que hay dentro, mini hotel muy chiquitito. Tiene tres salas, una sala para la tripulación, que es la que estamos viendo ahí, con un chase long, con una sala adicional, etc. Eso que estamos viendo ahora en estos momentos es precisamente las dependencias centrales. Ahí estamos viendo una de las dependencias empresariales. Esto está gestionado por dos empresas, por SkyBallet y por el otro operador que veían ahí. Y esto que estamos viendo es el control de la aduana, el control policial. Hay que pasar esos arcos y hay que pasar ese control policial para poder acceder a todas las dependencias VIP que estábamos viendo, que se entran precisamente por el lateral, según miramos a pantalla, hacia la derecha. Y ahora estamos viendo ahí las cámaras de seguridad. Esas cámaras han registrado esa entrada. No se podía acceder a esto que estamos viendo ahora, que es la zona en la cual ella accedió y estuvo en estas dependencias que estamos viendo. Con una mesa de comedor muy cómoda, con ventanas, con sofás. Por esa dependencia que estamos viendo ahora se pasa una ducha, un baño, ahí estamos viendo los sofás, un pantallón de televisión, todo decorado, desde mi punto de vista, perdónenme, pero un poquito hortera, pero qué le vamos a hacer. Pero, oye, desde luego, mucho más cómodo y, por cierto, mucho más ilegal que estar en un avión porque no podía acceder a esa zona. ¿Van a solicitar o vais a solicitar, Sergio, directamente que se le tome testimonio a José Luis Ábalos? Bueno, lo primero que se pide en nuestra querella es que se tome testimonio a José Luis Ábalos, que se identifique y al comisario de frontera se le tome declaración a todos los que participaron en el operativo, ya sea de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado o agentes privados que estuvieron esos dos días en el operativo. Vamos a pedir que el personal de esas dos empresas que estaban en la terminal ejecutiva identifiquen a su personal que estuvo atendiendo a la comitiva de Delsi y Rodríguez. E incluso hemos pedido que los gerentes de esas empresas aporten los contratos, las facturas, qué servicios le dieron y que se personen y le tomen declaración, ¿no? ¿Del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, vais a solicitar testifical? De momento no. De momento en las actuaciones no hemos reservado la opción de ampliar la querella contra otras personas que, fruto de las investigaciones, se haya ampliado y sepamos que podemos ir contra más personas o pedirle testifical cuando llegue el momento lo sabremos. De momento en la querella no la hemos solicitado. Si se confirma lo que yo creo que es evidente que se va a confirmar, lo digo porque todos los testimonios policiales de fuentes nuestras, de fuentes de otros medios de comunicación lo han apuntado e incluso indicando en qué zona se estuvo y esa zona está al otro lado de los arcos, por lo tanto tú lo dices perfectamente, la propia entrada ya en espacio aéreo significaría estar en España. Pero es que ya si cruzas la aduana es que no puede haber ni la más mínima discusión. Cuando se vean esas imágenes, si se confirma, ¿de qué tipo de condena o de qué tipo de castigo estaríamos hablando para el señor Avalos? Bueno, es que la cantidad de normas que se han incumplido en este caso hace que sea un delito agravado, que hubo una reforma en el Código Penal y puede haber hasta 15 años por cada delito. 15 años de prisión, hablamos, no de inhabilitación, de prisión. Aparte de la inhabilitación, efectivamente, efectivamente. Entonces, estamos hablando de un tema muy serio, de un tema muy serio, ¿no? Entonces, la inhabilitación es un tema muy grave y se añó por cada uno de los delitos. Ten en cuenta que la entrada en espacio aéreo, el tránsito por el territorio español, que no hayan sellado el pasaporte y no hayan aplicado el protocolo de deportación, que haya entrado, que haya ido en un vuelo comercial sin que te hayan sellado el pasaporte ni te hayan emitido ningún tipo de resolución. Estamos hablando de varias cuestiones que son muy graves, ¿no? Y que no tengan aplicado ni la ley de extranjería, como a cualquier extranjero. ¿Creeis que lo vais a tener fácil en este proceso judicial? Hombre, de momento, el lunes pasado presentamos las medidas cautelares y el Tribunal Supremo todavía tenemos número de registros de esas medidas cautelares para incautación de las grabaciones y los registros. Y el viernes, que se presentó la querella, no ha instruido el Tribunal Supremo nada. Hasta el punto de que estamos trabajando para, como hay posibles vínculos con el procedimiento que ya está abierto en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, pues para que sea más rápido presentar la medida cautelares también en la Audiencia Nacional por el tema de blanqueo de capitales y el tema de perebagresa. ¿Os teméis algún tipo de respuesta del estilo de las cintas han sido destruidas, las cintas que tenían que grabar, donde tiene que estar registrada esa entrada o algo de este estilo? Hombre, claro que no lo tememos. De hecho, no esperamos cualquier cosa. Ten en cuenta que aquí la gravedad del asunto, si fuera de todas las investigaciones, se pudieran demostrar que hay vínculos y que se ha autorizado la entrada. Ten en cuenta que la propia decisión del Consejo de Europa obliga a incautar cualquier tipo de efecto económico que haya entrado en espacio aéreo y en territorio europeo español. Te voy a decir, Sergio, una pequeña cuestión. Ya hablaremos a medida que vaya avanzando este proceso, pero si os dicen que las cintas no han sido visualizadas, ya te digo yo que sí. Básicamente porque el que grabó esas imágenes fui yo y ya he recibido el recado de que aparezco yo grabado por las cámaras. Así que ya hablaremos, te lo digo porque si os dicen que no se han visualizado las cintas, ya te digo yo que sí que se han visualizado. Pero bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos, que tendremos tiempo de hablar. Claro. Lo que te quería decir es que fruto de la investigación, se puede vincular la entrada de Belsi Rodríguez en España con el caso que está abierto en la Audiencia Nacional de Blanqueo de Capitales por el asunto de Pede Bavisa, la petrolera venezolana. Pues estamos hablando de que eso es cooperación necesaria, sin cuya cooperación no se puede cometer el delito de blanqueo. Entonces, estamos hablando de una situación muy grave. Caso que está en la Audiencia Nacional, efectivamente, el caso Pede Besa. Pues muchísimas gracias, Sergio. Te vamos a ir citando para que nos vayas informando. En cuanto te confirmen o no te confirmen, te nieguen medidas cautelares, nos avisas y te damos paso. En cuanto vayas viendo que avanza el proceso, vamos hablando y te vamos haciendo hueco en el programa, Sergio. Venga, pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte.